Y por eso convoqué cadena, porque nosotros podemos estar inaugurando centenares de obras, pero la burguesía con sus medios lo que hace es censurarnos, vetarnos, nos tienen censurados, vetados. Entonces el pueblo tiene derecho a la información, ¿verdad? El pueblo tiene derecho a tener la verdad, la Venezuela de verdad. Por eso esto es una cadena corta, pero contundente. La Venezuela de verdad que se está construyendo, que se sobrepone a las guerras económicas, al sabotaje psicológico, al sabotaje eléctrico. Nosotros somos más fuertes que ustedes, burguesía parasitaria, que sabotea al pueblo. La guerra que le están haciendo al pueblo se van a arrepentir, se los dije en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes escucharon el discurso de la Asamblea Nacional? Se los dije, burguesía parasitaria amarilla, se los digo aquí con serenidad y tranquilito. Aquí, en esta montaña del Valle de los Caracas, donde todavía el espíritu de nuestros abuelos indígenas está intacto. Pero, se los digo, se van a arrepentir de haberle declarado la guerra a un pueblo que merece la felicidad, la tranquilidad. Nosotros le vamos a garantizar a nuestro pueblo su tranquilidad, su paz, su felicidad. Y anótenlo ahí en su agenda. Vamos a tener las Navidades en familia más felices que hayamos conocido. Navidades en felicidad chavista. Chavidades, pues... Chavidades, pues... Bueno...